está frío pero pero tenemos tenemos este energía para andarnos subiendo todavía estoy cansado y quiero sentar bueno de eso sí aquí ya se sienta por allá está una chiva gritando a casa una chiva espero que no vea mi blog we're just kidding subscribe to us si suscríbete oh my god están subiendo los demás vamos a esperar la fila estaba más o menos larga es lo que no me gusta por eso no me gusta venir como sábados y domingos porque las filas se ponen muy largas como las filas se ponen largas pues no nos no nos vemos tanto a los juegos donde estás amor mira qué bonito de atrás ese no está ese no está en funcionamiento el día de hoy todo mal para nosotros jajaja jajaja uno que se quería subir de nuevo estaba cansado jajaja te podía sentar en cualquier lugar allá abajo pero decidió subirse aquí yo ando toda creñuda esa es la fila para subirse a este juego o más o menos o más o menos o más o menos o menos o menos o menos o menos o menos esos palupios no me gustaron ya no estuvimos ahí pero no me gustaron porque está algo bien atarantado de ahí no estuviste ni gustaba sí te puedes subir otra vez si quieres que haga línea para subirnos ahí ok bueno para que te subas tú pues no te muevas dice el amor que si me da miedo que nada más cierre los ojos hasta que se acabe el raite no, hasta que te bajes poquito porque no pues ahorita esa cosa va a agarrar vuelo ¡M Joie! esta cosa sí la recio ¡Ah! 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 Cuando vas bajando Tienes que subir las manos así Así como la subiste ahorita Ahorita cuando baje Una, dos, tres I feel like it's going slower ¿Ves que sientes menos miedo Si sube las manos Y si te vas agarrando con todo Sientes más miedo Por algún motivo Estamos cayendo Ajá, es como si vas bajando Mucho mejor ¡Woohoo! ¡Qué Dios! ¡Habby, fam, y win, my boy! ¡Rockey! Siempre es bonito divertirse con mi hijo Siempre es bonito divertirse con mi hijo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ir! ¡No te vayas para adelante! ¡No te vayas para adelante! ¡Date para atrás! Recuerda... ¡No te vayas para adelante! 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 Hace para atrás, no te hagas para adelante ¿Qué fue esto? Por fin paró esta cosa Pero estamos hasta arriba Pero estamos hasta arriba No importa que haya parado Miren, hasta acá andamos Arriba Te tienes que hacer para atrás, no para adelante El Joey ya no se quiere mover No, no, no Ahora no te puedes balancear Sit back and enjoy the ride I don't care Ahí dice que te sientas para atrás Y hagas enjoy the ride Pero es un sufrimiento Luego más en las alturas Lo bueno que ya vamos para Iba así que lo bueno que ya vamos para abajo Pero no vamos para arriba No te hagas para adelante, hasta para atrás El Joey bien agarrado Ay corazón, porque esto es todo para adelante Tienes que estar así No, no haces backflip Tiene miedo que te voltea esta cosa No me dijiste No, pero yo solamente estaba No, solo estaba jugando No, que si te vas para adelante Dije, no para atrás ¿Viste frontflip? No Frontflip Frontflip con la voz por frente ¿Qué de eso? Por atrás Estamos en lo más alto En lo más alto No Déjenme de aquí Déjenme de aquí La vecina La vecina ya está preocupada por ti ¿Quieres que te bajen? No ¿Quieres que te bajen sí o no? No Bájenme de aquí Ya casi Ay mira todo el tiempo que está haciendo Ay se puso oscuro Hi ¡Ven a que viene aquí! Ay nos dicen hi ahí atrás Hi Ah se puso oscuro Super dark There you go ¿Quieres chocolate caliente? Sí Joy quiere hot chocolate Ahorita vamos a ir a agarrar uno Y a darnos A ver a dónde nos subimos ahorita Entonces se me hace que nos vamos a ir a subir a A los carritos chocadores Querías ir otra vez ¿verdad? Sí Carritos chocadores Yo manejo Yo manejo Pero manejas bien ¿eh? Pues los bueyes se atraviesan Los bueyes se atraviesan Sí Lo bueno que ahorita no se me ha caído mi celular Ay mami Mira ese cómo le va a pegar ahí al Ese niño Creo que es 10 dólares Oh ya le pegó 10 dólares para darle un martillazo ahí Que ya después ya Ni sube la cosa esa Esa es la fila la que está para este Sí ¿verdad? Sí ¿verdad? Sí 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 Esa es la fila la trajeron Ese niño la trajeron Dicen mi Joey que están su cilla de ruedas Es muy cool Como si estás en tu carro Como si estás en tu carro Como si estás en tu carro No sé No caminando Ay se puso blurry Ahí está Mini ball Ahí está jugando pistolitas Ya casi nos bajan Ya casi estamos ahí Agárrate bien Ok Llegamos Llegamos Clashy Ah, what? A ver Oh, let's go Así es man Pues esto hay que ser Ah, ¿tú no le da? I need a chocolate Ahhhh Mendencia ¡Ahá!